7 Momentos que si no los hubieran grabado nadie los creería. Número 7. El mundo respira. En este impresionante vídeo, podemos ver el momento que unas jóvenes se encuentran escapando del aterrador terremoto que sufrió México, cuando en ese momento ven cómo se mueve el pavimento que se había arruinado por culpa del terremoto. Algunos vehículos incluso cruzan por encima de la tierra mientras se mueve la zona afectada. Número 6. Objeto esférico sigue un automóvil. En Argentina, unas personas pudieron captar el sorprendente momento que una pequeña esfera blanca los persigue por todo el camino. Al parecer, la mujer que es quien graba el vídeo no se percata de la luz que los sigue hasta cuando revisa el vídeo. Número 5. Saltando por las alturas. Este increíble joven que no tiene miedo a las alturas, nos demuestra grabándose el momento que se encuentra en un edificio, del cual decide saltar por unas columnas que sobresalen. Un momento único que si no lo hubiera grabado este joven, jamás creeríamos su valentía. Número 4. Manadas de orcas les rodean. Unos esquiadores que se encontraban divirtiéndose en el mar, captaron en el increíble momento que son rodeados por unas manadas de orcas. Quedan sorprendidos al ver este increíble suceso que a cualquiera se nos pararía el corazón. Número 3. A escasos metros de que un rayo le impacte. La cámara de seguridad de un vehículo que se encontraba recorriendo una avenida, grabó el sorprendente momento que el coche estuvo a punto de ser impactado por un rayo. Este cae a escasos metros del vehículo cuando se encontraba en circulamiento. Número 2. Ballena nada al lado de niños. Una cámara de dron graba como una ballena se encuentra muy cerca de la playa donde se encontraban algunos bañistas. Al parecer, nadie se da cuenta del gigantesco pez que pasa muy cerca de ellos. Número 1. La Barbie coreana que es fisiculturista. Jeon Woo-hee es el nombre de esta bella coreana que tiene una pasión y es el gimnasio. En este video podemos ver a Jeon Woo enseñándonos los métodos que hace en el gimnasio y los kilos que levanta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!